hola amigos bienvenidos a un vídeo más de hoy mamá y yo vamos a jugar minecraft vamos a aprender a jugar minecraft vamos a jugar el modo supervivencia a ver si logramos sobrevivir tenemos que sobrevivir pasar la noche construir nuestra casa para poder sobrevivir la noche eres tu papá lo primero que tenemos que hacer es sacar madera vamos a sacar madera pero acá hay un cofre estoy viendo un cofre puedo sacarlo con la mano la madera se puede sacar con la mano estoy quemando me morí ¿por qué papá? ¿qué te pasó? ¿por qué te mueriste papá? ¿por qué pisé lava? ay papá por el nave curioso pues en dónde te metiste quiso sacar un cofre ya ves papá jaja por curioso se pasa vamos a sacar más maderita el cofre ¿dónde estás papá? y en el cofre encuentro botas de oro y en el cofre encuentro botas de oro para que vayan a servir para que vayan a servir pero bueno voy a sacar madera de este lado ¡muy bien! ¡muy bien! voy para allá Es que debe haber un bloque de tierra arriba. Sí, ¿y cómo le hago para salir? A menos un árbol. Sí, ya va, va. Ah, ya va, va. Estaba como catorada entre las hierbas, ¿no? Listo, vamos a hacer aquí. A ver, pues, ¿dónde me pierdo? ¿Dónde está? Ahora sí. ¿Y qué hacemos, papá? No, aquí vamos a hacer nuestras herramientas para poder sacar más materiales. Ok. Entra a la mesa de trabajo. Y trata de hacer... ¿Qué hago? Tengo tablones de roble, madera de roble, fogata, fogata del alma. Haz palitos primero. No, haz... ¿Tablones de roble? Tablones, sí, tablones primero y después haz más todos, todos los tablones que puedas hacer y luego haz palitos. Listo. ¿Palitos? Sí. ¿Dónde los veo? ¿Los palitos? Esos, palos. Sí. Listo. Y ya después con palos y tablones haces picos. O sea, ya me salgo de aquí. Sí. Mira, yo tengo unas botas de oro. Las botas de oro de papá cerdito. Para brincar los charcos. No solamente tengo unas botas, puedo hacerme... Ay, pero estaba en la mesa, a ver, yo ya me iba. Mira la vaca. A ver, aquí... Ya tengo las cosas. ¿Ahora me voy a sacar algo? Sí, más madera y si encuentras piedra, también. Pero en la mano que traigo, un palito que traigo, ya no es mi mano. Sí. Traes un palo. Ahora lo voy a pegar aquí con la piñata. Es que no hiciste picos. Ay, ¿no? No. Trata de hacer picos. ¿Cómo hago los picos? ¿Me tengo que poner en la mesa? Sí. En la mesa, palitos y tablones. Mientras tengas en tu inventario palitos y tablones, vas a poder hacer un pico de madera. Ahí está. Puedes hacer picos. Pico de madera. Haz dos. No, esa es hacha. Es la de un lado. Pico de madera. Haz dos. Una. Y ya con eso. Ya me salgo. Hiciste una pala, un pico y un hacha, pero el pico te sirve para sacar madera y piedra. Entonces ya puedo ir a aplicar cosas. Y le voy a sacar madera. Voy a hacer más tablones. Tengo 64 tablones de madera. Yo creo que es suficiente para empezar la casa. Y con lo que yo tenga, ¿no te puede juntar para hacer uno? Espera. ¿Dónde la vamos a hacer? La casa. ¿Y dónde está la cajita? Necesito troncos. Si tienes madera blanca, para hacer las columnas de la casa. Vea dónde está la mesa de trabajo. ¿Para dónde estaba la mesa? No me acuerdo. Está allá, de aquel lado del árbol. Del árbol que estoy cortando. A ver, ¿me bajo junto? ¿Dónde estás tú? Y ahorita llegamos a la mesa de trabajo. Por aquí. Mira, yo voy a poner una columna. De este lado. De madera blanca. La otra. La otra. La vamos a poner aquí. Y la otra la vamos a poner por acá. Y se va a quedar la vaca dentro de la casa. Ahora hay que cerrar las paredes. ¿Y yo puedo poner bloquetitos? Sí, también. ¿Pero cómo los voy poniendo? Pero haz tablones primero. Ah, pero ¿cómo los hago? En la mesa de trabajo. ¿Otra vez me tengo que ir a hacer otras cosas? Sí. Entra a la mesa de trabajo. Ajá. Y no. ¿Entraste a la mesa o sí? No. Haz muchos tablones. ¿Esos tablones de roble? Sí. ¿Le doy? Bueno, creo que ya tienes. Solo selecciónalos. Son estos. Y acomoda las paredes. ¿Y qué? ¿Le voy dando A? No, para poner. ¿Tienes el tablón en la mano? ¿Aquí le doy A? No, con este. ZL. ¿En dónde los pongo? Ahí. ¿Ahí? Uno sobre otro. Pero. Al lado de las columnas. Tiene que ver la vaca adentro. Sí, no importa. La vaca no nos come. Nosotros no nos comemos a la vaca. No, este, no los pongo. Papá, ¿cómo le pongo? Los tablones, papá. ¿Los tablones? A ver. Veníme. ¿Sí? Pero ahí no. Quédese quítalo. ¿Cómo lo quito? Como si sacaras madera. Con el pico o con... Listo. Ok. Ven más. Más o menos aprendiendo a ponerlo. Cerrando estas paredes, ya nos protegemos de casi todas las criaturas. Sí, ya, ya pusiste varios. No, creo que hice mal la columna. Espera. No pongas más tablones. No. Voy a correr la columna un poco más. Pues ya sí, papá, para que se queden. No, las voy a quitar y las voy a romper. Sí, pero las vuelvo a poner rápido. Mientras voy cerrando en otro lado. Ya está cerrado, ¿no? Sí, ya está cerrado todo. Ahora espera. ¿Puedo poner aquí uno arriba? ¿Dónde? ¿Otro bloque? ¿Aquí? Sí, arriba. Creo que ya no tengo. Es el resto de noche. Pero aquí ya no nos puedes hacer algo. No, ya no. Pero, espera. ¿Y la vaca se quedó? ¿Se salió? Se quedó adentro. ¿Ahora? ¿Ahora dónde está la vaquita? Nos vamos a comer a la vaca. No, pobrecita. Es la vaca, Lola. Es otra vaca, Lola. Ya se quiere ir, mira. Dice, no, mejor ya no te morir. ¿Te la querías comer? Dice, aquí, aquí. ¿Me voy? Se la va a comer el zombie, por saberte. Se metió el zombie. No es cierto. No te maté. 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 ¿Ya? Listo, lo matamos. Ah. Y nos dio oro. Órale. No, que aquí ya no se puede. Ahí viene otro zombie, sí, se puede meter. ¿Pero por dónde? Bueno, pero al menos no nos vemos en el momento. Mira, se cayó un bloquecito. Sí, no hay problema. Lo ponemos. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Hay que tapar. ¿Dónde viene otro? Vi uno que venía. ¿No podemos poner bloques arriba? Sí. Estoy poniendo una fila más. A ver, ponlo, 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 papá. Me equivoqué con esto. Me equivoqué con esto. Hay que tapar aquí este hoyito, ¿no? Pero me va a hacer falta un bloque. ¿Un bloque? No, a ver, este, yo no tengo. Es que no sé cuánto. ¿Tú tienes madera blanca? A ver, selecciona la madera blanca. O, ¿sabes qué? A ver. Espera. De hecho, ya no tengo. A ver, si yo tengo. ¿Tú tienes? Chécale. Sí. A ver, tú ponlo, porque yo como que me confundo un poquito todavía. Listo. Voy a tomar esos trozos de madera. Bueno, ya al menos tenemos nuestra casa y no nos va a matar a un zombie. ¿Nos vas a quitar unos de madera? Uno, solamente para poder subir y poner la columna que falta. Ahí está la vaca. Wow. No hay papá. Bueno, aquí ya está arriba la columna. Creo que ya no nos hace nada. Solo una araña podría entrar. Bueno, pero bueno. Es que no pusimos techo, ¿verdad? Para el techo, ¿qué necesitaríamos para el techo? Necesitamos adoquín para hacer una losa. Y no tenemos adoquín, ¿verdad? No. ¿El adoquín dónde lo podemos sacar? Creo que por ahí, por el agua, había un poco de adoquín. O sea, en el agua se saca en el río. Sí. Bueno, ya al menos estamos esperando. Voy a fabricar una puerta. Sí. Y creo que estamos sobreviviendo la noche. Que decían que era muy difícil sobrevivir. Creo que lo vamos a lograr. Ya casi termina. Mira, la luna es un cuadrito. ¿Ahí está una escalera? Sí, para poder salir. Oye, pero ahí no se pueden meter los... Sí, se pueden meter. Por la escalera, ¿no? Lo que voy a hacer es una puerta. Ay, papá. ¿Estás ahí donde estoy yo? Voy a poner la puerta. Ya la cerré. Sí. Ya tenemos nuestra puerta. ¿Cuándo hay un zombie allá afuera? Métete, papá. Si no te vas a meter. Listo, ahora solo... La escalera no va a quitar. Mejor, pues no se vaya a meter alguien. Bueno. Un zombie, ¿no? Y al parecer ya está. Está haciendo de día. Ay, creo que sí. Uh-huh. Está haciendo de día. Nos faltaron las ventanas. Bueno, pero ya menos hicimos nuestra casa. Ya está haciendo de día. Y sobrevivimos, creo... La noche. La primera noche en Minecraft. Después de que se nos metieron dos zombies... Uh, cuidado. ¿Todavía están? No, afuera hay uno de los que explotan. Ay, no. Me lo voy a llevar lejos para que no vaya... Y una araña. Pero las ariñas no salen en la noche nada más. Sí. Dejaste la puerta abierta. Ciérrala con... ¿Cómo la cierro? Con... ¿Con cuál? Es que no quiero que venga el que explota porque nos va a tirar la casa. Uh-huh. Uh-huh. Pero, ¿con cuál cierras la puerta? Lo voy a hacer explotar, pero por acá. Listo. ¿Qué haces, papá? Listo. Ya es de día. Ya puede salir. Nunca me dijiste cómo abrir y salir a la puerta. Ah, es que es con el ZL. Solo tienes que poner la mira en la puerta. Ajá. Y darle ZL. Ah, bueno. Ya al menos ya. Lo logramos, creo. Listo, amigos. Creo que es todo por hoy. En el siguiente video vamos a terminar la casa. Le vamos a poner un techo, ventanas. Y trataremos de conseguir más materiales. Más materiales. Bueno. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.